En eso sí te doy 100% de seguridad, de que el presidente de la Asamblea Legislativa va a seguir siendo el diputado Ernesto Castro, yo creo que él ha llevado de ser el órgano más, el peor evaluado, así como lo agarró él del Estado, a ser la Asamblea mejor evaluada en la historia. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, es respaldado por el jefe de la bancada CIAN, Cristian Guevara, quien destaca su labor en la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión pública. El diputado Cristian Guevara, líder de la bancada CIAN, ha expresado su total respaldo al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, asegurando que continuará al frente de este órgano de Estado. Durante una declaración reciente, Guevara afirmó con seguridad que Castro ha transformado la Asamblea Legislativa desde que asumió el cargo, convirtiéndola en una institución más transparente y eficiente. Te doy 100% de seguridad de que el presidente de la Asamblea Legislativa va a seguir siendo el diputado Ernesto Castro. Él ha llevado de ser el órgano peor evaluado, así como lo agarró él, a ser el mejor evaluado de la historia, declaró Guevara. El diputado Guevara elogió especialmente los esfuerzos de Castro en la lucha contra la corrupción, señalando que ha erradicado por completo los mecanismos corruptos que estaban arraigados en la Asamblea Legislativa. Él nos ha dado con ejemplos personales, quitándose privilegios de cómo se debe hacer una buena administración de la función pública, destacó Guevara. Respecto a su propia posición como jefe de fracción de la bancada CIAN, Guevara mencionó que la decisión sobre su continuidad en el cargo será tomada por los diputados de su partido en conjunto con la dirigencia. Afirmó que su prioridad es trabajar en equipo para continuar impulsando las reformas necesarias para fortalecer las instituciones del país y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía. Con el respaldo público del diputado Guevara, Ernesto Castro consolida su posición como líder de la Asamblea Legislativa, enfocado en la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión pública en El Salvador. Bueno, nuevas ideas tiene la presidencia de la Asamblea Legislativa, es muy probable que también pueda continuar Ernesto Castro. En eso sí te doy 100% de seguridad de que el presidente de la Asamblea Legislativa va a seguir siendo el diputado Ernesto Castro. Yo creo que él ha llevado de ser el órgano más, el peor evaluado, casi como lo agarró él del Estado, a ser la Asamblea mejor evaluada en la historia. Ha terminado con todos los mecanismos de corrupción que estaban allá adentro y él nos ha dado con ejemplos personales, quitándose privilegios y todo, de cómo se debe ser una buena administración de la función pública. Así que, con eso, y además tiene un gran liderazgo dentro de la fracción, así que eso sí te lo puedo decir con total seguridad. Yo no sé si voy a seguir como jefe de fracción, pero del que sí estoy seguro que sigue como presidente de la Asamblea Legislativa, es el diputado Ernesto Castro. Bueno, nuevas ideas... ¡Gracias!